Dueño de mi vida, vida de mi amor, ábreme la herida de tu corazón. Corazón divino, dulce cual a la piel, tú eres el camino para el alma fiel. Dueño de mi vida, vida de mi amor, ábreme la herida de tu corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, vamos a meditar ahora en la sexta letanía, el Sagrado Corazón de Jesús. Un libro hermosísimo escrito por mis compañeros del Verbo Encarnado en todo el mundo. Ahora toca meditar la sexta letanía. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten misericordia de nosotros. Voy a parafrasear esta meditación del Padre Bernardo, que está en Polonia, misional. Bien, Dios ordenó a Moisés subir al monte Sinaí y allí quedarse por 40 días, como sabemos en la Biblia, ¿no? Y cuarenta noches. Ahí el Señor hizo revelarle su ley, manifestarle su amor e instruirlo en el culto que a él solo debía darse. Durante esos días le dio a conocer su voluntad, que quería que se le dispusiese un tabernáculo, es decir, una tienda de campaña, para que él pudiese morar en medio de su pueblo, que caminaba por el desierto, ¿no? Como sabemos. Y harán así, dice el Señor, en el libro de Éxodo 25, 8, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios, en su voluntad explícita, quiere tener un lugar visible y tangible de su amor, providente para con su pueblo. Un tabernáculo es como signo de su poder y particular amor, como inicio del culto y sacrificio a él que debía ofrecerse. El tabernáculo sería el compendio de su amor, el origen de la santidad del pueblo y la cima de sus anhelos. Sería el sitio donde encontrar al Dios vivo, la tienda de la reunión, allí en el tabernáculo, se uniría el cielo con la tierra, nada menos. Es que hermosa expresión, ¿no? Se une el cielo con la tierra. De este modo Dios formó un signo de su presencia y un lugar de encuentro con él. Con el tabernáculo que está en el desierto, del desierto, Dios prepara al pueblo, entonces, para su auténtica morada entre los hombres. Es decir, lo que va a ser en el culmen de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, el verbo encarnado, ¿no? Es decir, que el verbo que estaba junto al Padre, como dice San Juan en su prólogo, se hace carne, entra en la carne de un hombre. En este caso, de la Virgen María, de un ser humano, la Virgen María, por milagro de Dios, como dijimos anteriormente, sin contacto con varón, María Santísima, encarnó el verbo. En su santo vientre se formó el verbo como en un nuevo paraíso. Es decir, el verbo encarnado, en quien habita la plenitud de la divinidad corporalmente, tuvo cuerpo justamente, como dice San Pablo en Colosiones 2, 9, corporalmente, pero tuvo cuerpo, ese cuerpo, en el seno virginal de María. Es decir, que del seno del Padre desciende al seno de la Virgen, ¿no? Cuando llegó la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4, 4, Dios formó su definitivo tabernáculo en el seno de María Santísima. Vuelvo a repetir. En el interior del vientre purísimo de la Virgen, Dios se hizo tabernáculo, morada eterna de su misma divinidad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como decimos en el ángel, las palabras de Juan 1, 14. Y de este modo comenzaba a cumplirse lo que decían las palabras del Apocalipsis, es aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. O sea, los tienen más suyos, cada vez más suyos, ¿no? Es decir, la Eucaristía, nosotros lo tenemos con un Dios nuestro, un Dios casero, no sé cómo llaman, un Dios de casa, de mi casa, de mi corazón, que entra dentro de mí y es mío propiamente, porque lo hago mío, lo como. Pero Jesucristo es el gran tabernáculo del Altísimo. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre, le dijo a Felipe. Si haya el Santo de los Santos, ahí, en ese lugar, en el tabernáculo, el Santa Santorum, que es el lugar donde se deposita el Arca de la Alianza, en la antigüedad, ¿no? Se depositaba el Arca de la Alianza, la cual era a su vez el relicario de las tablas de la ley de Moisés, también el maná, que es figura de la Eucaristía, también se depositaba ahí, y la vara sacerdotal de Arón, con la cual hizo tantos milagros Dios, con la vara de Arón, ¿no? Al golpear la roca salió agua, en el desierto hizo los milagros en Egipto, transformar las aguas en sangre, etc. abrió el mar rojo también, todo se encontraba allí. Y, similarmente, pero mucho más perfectamente, en lo más secreto de ese Verbo encarnado, es decir, de ese Dios hecho hombre en el seno de María, como si fuera otro Santo de los Santos, Santa Santorum, se halla su mismo corazón, porque tiene un corazón, al ser hombre, tiene un corazón como todos los hombres, ¿no? El arca de la Alianza, ese es el arca de la Nueva Alianza, que resguarda el amor de los amores, y el pago de nuestra redención. Jesús, que es Dios, es divino, y su carne humanizada y divinizada, allí se encuentra en esa carne, también un corazón, ese corazón que tanto amó a los hombres, dice Santa Margarita María de Alacoca. Ese corazón que tiene sentimientos, como un hombre, por eso dice San Pablo, tengamos los mismos sentimientos que Cristo Jesús, claro, como hombre. Aquel primer Viernes Santo, recordamos, en la cruz, un legionario romano tuvo la dicha de mostrar al mundo, cuando atravesó con su lanza su corazón, el tabernáculo mismo de Dios, para que todos viésemos que en ese amabilísimo corazón mora el Dios vivo y pudiésemos beber con gozo de aquella fuente divina. Dios mora en el corazón del Verbo Encarnado, entonces, hermanos, porque allí se unen, recrean y concentran todos los afectos y deseos del Dios hecho hombre. Es la cámara de su amor, porque Dios es amor. Y allí Dios quiere tener un lugar de encuentro con nosotros, cada vez que vamos a adorar al Santísimo Sacramento, tenemos un lugar de encuentro, cada vez que convulgamos en la misa, ese lugar de encuentro somos nosotros, porque Dios entra dentro de nosotros a través de mi boca. Y donde se halla ese tabernáculo, este corazón de Dios, nada menos que en los sagrarios de nuestras iglesias, y a veces están tan abandonados, Jesús, ¿no? Jesús abandonado. Allí se conserva ese maná que es la Eucaristía. Con el milagro de la última cena, Dios ha instalado su tabernáculo entre nosotros, en los sagrarios de nuestras capillas. Es el lugar donde uno va y descansa, porque Jesús es manso y humilde. Aprende de mí que soy manso y humilde, dice Jesús. Entonces, Él es quien nos da la paz, porque mi lluvia es suave, mi carga ligera, ¿no? Cuando tenemos tantas angustias o pesares, tanto físicos como espirituales, esos cíclicos recurrimos a ese lugar del encuentro, a ese tabernáculo divino que son nuestros sagrarios, y encontramos a nuestro Maestro que es dulce, el dulce corazón de Jesús, el que nos da la fortaleza también cuando estamos mal. ¿Cómo lo habrá experimentado el apóstol Juan, no? Al apoyar su oreja en el pecho de Jesús. ¿Cómo habrá escuchado los latidos de su corazón cuando transformaba el pan en su cuerpo santísimo? ¿No? Por eso, hermanos, también nosotros apoyemos nuestro corazón, nuestra oreja, nuestra cabeza en ese pecho divino. Cada vez que comulgamos, tenemos en el pecho a Jesús, ¿no? Y late nuestro corazón. Al unísono con el latido del corazón de Jesús. Se hace en un solo corazón. Desde el tabernáculo entonces Jesús nos grita, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Mateo 11, 28. El gran santo de la Eucaristía, de los sagrarios abandonados, español, San Manuel González decía, si la Eucaristía es el milagro de la permanencia perpetua de Jesucristo, el abandono de la Eucaristía es la frustración práctica de ese milagro y con ella de los fines misericordiosos y altísimos de su permanencia. Hermanos, no abandonemos a Jesús en el sagrado. Recurramos siempre a Él, no lo dejemos solos. Basta que tengamos una mirada hacia Él, de amor. No se faltan muchas palabras. Simplemente mirarlo y que Él me mire. Como decía ese campesino en Francia que el cura d'Ale preguntaba, ¿qué haces? Y Él le contestaba, yo lo miro y Él me mira. Jesús nos espera en nuestros sagrarios. En ese corazón divino se encuentra tanto amor para darnos y tanta luz para iluminarnos. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten misericordia de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón divino herido por mí, muéstrame el camino para ir a Tú. dueño de mi vida, vida de mi amor, aménme la herida de tu corazón. Amén. 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 Amén.